Es el inicio de un nuevo año y es también la oportunidad de seres solidarios con Maripsa Yucailla, quien el pasado 27 de diciembre del 2014 perdió su casa en un lamentable incendio ocurrido en el barrio Jesús del Gran Poder de Nueva Loja. Ah, es que el día 27 yo salí a trabajar y dejé mi casa cerrada, como de costumbre siempre salgo llevando a los niños al centro, estaba trabajando, entonces mi hermana me llegó a avisar que se está quemando la casa y cuando yo vine a ver, solo encontré todo quemado, los bomberos ya lo estaban apagando y se había quemado todo, absolutamente todo, no quedó nada. Ser solidario solo es tu decisión y tu voluntad, si quieres ser un buen ser humano. A todos los ciudadanos les pido de favor que si me pueden colaborar con cualquier cosa, sea bienvenido y para poder seguir adelante porque no tengo nada. Ahí hice un ladito, un ranchito de tabla para poder estar ahí con mis niños porque no tengo donde más irme. Ella tiene cuatro. ¿Se perdió todo? Todo, totalmente todo, se quedaron sin cuadernos, todo, totalmente todo se los quemaron a ellos aquí, no tienen nada para estudiar por ahí, aquí del barrio los sectores le están ayudando así para que vayan a la escuela que comenzó las clases y ahora, entonces se le está ayudando así. De ahí se le pide a todos los de aquí del Aguagrio que les pueda ayudar a ella con cualquier ayuda, que les pueda ayudar a ellos porque no totalmente no tienen nada. Se quedaron más claros así, sin nada, solo puesto porque la casa que hicieron ellos también este año se les dañó ya totalmente porque recién es hecha y con la candela todo está partida, todo, ya no les sirve para nada totalmente. Activamente hemos ingresado a la parte interior de la vivienda donde podemos encontrar solamente escombros, todo se ha destruido, por lo tanto nosotros desde ya nos solidarizamos con esta familia y por supuesto a ustedes amigos televidentes también les hacemos la invitación a ser solidarios una vez más para ayudar a que la familia vuelva a reestablecer su vida y pueda continuar con sus labores cotidianas como es costumbre a diario, con cámaras de Cristian Bravo, Vicente Albán, La Hora de la Verdad.